Nogar le pide un besito a famosa cantante frente a Ángela Aguilar y así reacciona su esposa. ¿Un poco de su propio chocolate? El cantante de Regional Mexicano sorprendió al aparecer con Estevi, joven con la que fue vinculado sentimentalmente en meses recientes, después de que Ángela Aguilar causó polémica al besar a un músico. Pero antes de que sigas, te invitamos a ver VIX, entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma. Luego de que circulara un video de Ángela Aguilar dándole un beso a Luis Fermín, integrante de la adictiva, Cristian Nodal reapareció abrazado y muy de cerca de famosa cantante. Este 29 de agosto, el cantante estrenó oficialmente su videoclip Un besito más, mismo que protagoniza con la cantante Estevi, con quien fue relacionado sentimentalmente en mayo pasado tras su polémica ruptura con Kazú. En las imágenes, la joven de 21 años y el esposo de Ángela Aguilar aparecen bailando y con sus rostros muy de cerca, a tal punto de que pareciera que están a punto de darse un beso. Horas antes del estreno del video oficial de Un besito más, Cristian Nodal presentó su Eppalcora a través de un live streaming, donde también se dejó ver con Estevi. Así reaccionó Ángela Aguilar ante la presencia de Estevi.Previo a su presentación con Nodal, la originaria de Gomón, California, estuvo acompañada de Ángela Aguilar, quien en redes sociales le dedicó un mensaje, luego de su presentación en vivo con Cristian Nodal, donde juntos interpretaron por primera vez el tema Un besito más. La más talentosa, anotó la autonombrada princesa del regional mexicano al pie de una fotografía donde aparecen juntas. ¿Quién es Estevi? Silvia Silva, nombre de Pila de Estevi, es una joven cantante de Gomón, California. La primera vez que se dejó ver con Cristian Nodal fue en marzo de este año durante los Billboard Latin, donde interpretaron sobre el escenario el tema Sabor a mí. No puedo creer que pude compartir el escenario con mi artista favorito Nodal, gracias por creer en mí por esta oportunidad inolvidable, escribió Estevi el 16 de marzo. Tras la polémica ruptura de Nodal y Kazú, Estevi fue vinculada sentimentalmente con el cantante. Incluso, hasta se especuló que le habría sido infiel a la trapera argentina con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!